Sí, bien, la verdad que contento por este premio que recibió Ivonne. Acompañamos en el congreso que se realizó en Iguazú. En Marandú Comunicaciones se desarrolló la plataforma que hoy se utiliza para aula inversa y siempre apoyando desde el inicio este desafío que tomó Educación y que hoy se ve que es premiado y reconocido de manera mundial. Y en ese sentido, con las escuelas venimos trabajando ya en la conectividad concreta. La semana pasada comenzó el plan de conectividad escolar y estamos conectando escuelas por diferentes lugares de la provincia. Semana a semana, entre 50 escuelas estamos conectando. Esta es la segunda semana, caminando y viendo cómo se va trabajando. Pero estamos con escuelas de Posada, Oguerá, Campo Grande. ¿Trabajando como habían planificado? ¿No hubo ni un retraso, nada? No, sí, hubo algunas semanas de retraso en la implementación, pero pudimos empezar de acuerdo a cómo se había elaborado, de acuerdo al cronograma que presentamos. Y ahora que iniciamos vamos a tener por la provincia semana a semana colegios conectados que va a permitir que los chicos puedan trabajar con Internet en todo el edificio escolar y así aprovechar esta herramienta que realmente iguala, nos conecta al mundo y que da posibilidad a los chicos. Ahora está desde el lado de los docentes de utilizar esta herramienta para transmitir de la mejor manera los contenidos. ¿Cuántas escuelas podrían estar conectadas a fin de año según prevén ustedes? La verdad que según el cronograma que tenemos, alrededor de 600 escuelas van a estar conectadas para fin de año. En ese número, tal vez un poquito más, estamos tratando de acelerar el máximo, pero dentro del cronograma tenemos más o menos esa cantidad que no es menor, la verdad, de no tener escuelas. A avanzar de esta manera, la verdad que nos deja contentos y satisfechos con el trabajo que se viene realizando y seguir apostando a esto, a que todo puede estar conectado. Ayer estuvimos en una reunión también con Salud, con el Ministro Villalba, para ir conectando los CAP en todas las provincias, para que puedan funcionar las plataformas. Así que apostando a la salud, a la educación, a la seguridad, que seguimos también conectando cámaras, así que realmente como la tecnología y la conectividad transversal a todos, trabajando en todas las áreas de gobierno.